Estaba diciendo que uno de los videos en aquel tiempo 2009 más o menos que yo me encontré era uno sobre unas muñecas, pero estas muñecas son como ninguna otra. Eran dos muñecas hechas de carne. El video estaba grabado en pésima calidad porque aquellos años pues todavía no había teléfonos que tuvieran alta definición. Entonces el video era bastante, bastante malo y se podía ver como a la orilla de una carretera. Esto fue en Veracruz y se acercaban a observar cómo estaban estas muñecas y estaban cocidas. Era como carne rellena y tenían la figura de un muñeco, de una muñeca. Entonces el video era muy cortito. A mí me dio bastante escalofrío en saber si estas muñecas habían sido hechas con qué carne, ¿no? ¿Con qué tipo de carne?